¿Sabe qué? Soy yo la que no le voy a perdonar a usted. Ya está, cielo, ya está, ya está. Me parece que este tipo está muy alterado. Tendría que pedirte perdón, ante todo, pero bueno. ¿Sabe qué? Vamos mejor, tío. Bojemos nosotros a los chicos. ¿Les pido un taxi? Yo sé que sin esto no tuvo nada que ver. ¡Cielo! A lo mejor mi hijo tiene razón y no tuviste nada que ver y yo te pido disculpas. Estoy... estoy un poco alterado. Lo que pasa es que igual que yo te esté pidiendo perdón, no significa que la abrace. Soltala, soltala. No hace falta tanto abrazo ni tanto... ¡Soltala! Tanto tacto. Dígale a su amigo que ni perdón ni olvido. ¡Dísela a Dios! ¡Ya entiendí! Cielo. Dame una oportunidad. Yo tengo una idea, tengo un plan B para ayudar a Jasmín. Va, güey. Me parece que ya hiciste demasiado, ¿no? Vamos. Lo mato. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Va, la verdad un papelón, eh. Un papelón. Venga tía, venga joder tía. Que venga, que te digo, vamos, ahora vas a ver lo que es bueno, venga. Se olvidaron que, se olvidaron que venía en la bicicleta y que tenía la ropa de... La continuación, chicos. Vieron que tenía la ropa de policía Y ahora no la tiene No, ¿qué onda? Andate, no, no Agarratela conmigo O te bajas o le vuelvo a los sesos, ¡vamos! Agarratela conmigo Andate, andate por favor Me voy, me voy Vamos ¿Por qué no entraste? La estaba apuntando con un arma Mejor que no me vea a mí, que no me conoce La va a vender ¿Qué? Sí, me dijo eso, que el tipo la va a vender Sí, Borrovino, sí Ya le flexioné la pierna derecha, le duele mucho No, Borrovino, ya dijimos Esto es por teléfono Sí, tiene mucha fiebre Pero es que si la llevo Me duele mucho, mamá Ya estoy, ya estoy con vos, mi amor Ya estoy con vos Está bien, está bien La llevo, está bien ¿Qué, mi amor? Me voy a morir No, mi vida Vos no te vas a morir nunca Mami te va a cuidar siempre, siempre, ¿sí? Ahora vamos a dormir un ratito Así cuando te despertás Estás mejor, ¿sí? ¿Qué onda? ¿Qué le está dando? ¿Le está dando botas para dormir o qué onda? ¿Qué carajo? ¿Qué onda con esta hora? Hola Recién llegando Saluditos Steve Rubén, saluditos Había pensado, no sé si ustedes quieren que el directo lo haga por Twitch, sin el efecto este que tenemos en el visual, ojo, no sé si se vería después, pero también lo puedo hacer por Twitch sin las rejitas y después intento resubirlo a YouTube con la rejita. Sé que es un poco más doble de hacer, pero capaz que les conviene más. Tengo frío, chicos, estoy cagado de frío, porque por Twitch sería lo mismo, pero sin el efecto sería eso, porque después lo resubo a lo que sería, si avisas antes, no, es los martes, es los martes y no hay otro horario, es los martes únicamente. Sería los martes, pero sería sin el efecto este que tenemos acá y después cuando lo resubo a YouTube, ahí le pongo el efecto, así podemos disfrutar, y ustedes también pueden disfrutar la escena bien y el que quiera después reverla o no alcanzó a verla ese día, que son los martes, lo ve ahí resubido el día que lo resuba a YouTube, ¿no? Creo que sería un cachito copado también. Bueno, ahí seguimos, así no nos atrasamos. ¿Sí? Vas a ver que te despertás y no te duele más nada, ¿sí? Como cuando te quebraste, ¿te acordás? Ah, despacito vamos a dormir, despacito cerramos los ojos, ahí está. No avisas antes, si hacelo por Twitch, ya, pero di cuándo empezarías. Y la semana pasada. La semana que viene, digo, la semana que viene porque ya es martes de hoy y estamos haciendo la reacción, sería partir de la otra semana. La re durmió. Bueno, igual, como dicen ahí, que es para que no salga afuera. Y bueno, se la llevan a Jasmín, nomás. Los chicos iban atrás, pero no podían hacer mucho. Bueno, ¿y vos? Contame, ¿así que te hago si sos el principito azul para ayudarte? No, yo no tengo ni quiero un príncipe, menos a él, ¿está? Bueno, ¿está? Bien. Entonces decime qué te pasa cuando lo ves. ¿Ves cómo sos? ¿Ves? Me llenó la cabeza con cosas que me gustan y no sé cuánto, y no me gusta este chico, ¿sí? Basta con el tema, por favor. Bueno, está bien, no te pongas nervioso, no te pongas así. Entonces hacemos favor. ¿Por qué? Tiago me pidió que le lleve un sándwich, ¿eh? ¿Ya lo llevas? Digo, si no te pasa nada, con él no vas a tener miedo de verlo. No, no, yo no le tengo miedo, y... No llueva la basura, vos yo le voy a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar. Doña Justina, ¿querés que le ayude para algo? ¡No te acerques! Te entierro viva, ¿eh? ¿Está bien? Estoy perfecta. Soltá esas bolsas. Adentro, a trabajar, no molestes. ¡Va! ¡Vamos! ¿La estás llevando ahí? ¿Qué tengo? Ah, se llevó a la chiquitita ahí en brazos. Ti, tenemos que hablar. No me gusta que nos peleemos por extraños. Dolo, no me molesten más. Tengo que terminar de pasar el trabajo. Chau. ¿Sí? Permiso. Sí, Mar, pasá. Pasá, Mar. No, 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 está bien. Mar, pasá, en serio. No, pero ¿para qué voy a pasar? Si me ve tu viejo, me mata. No, no me importa lo que diga mi viejo, en serio. ¿Y esta comida por qué es? ¿Qué sé yo? ¿Es lo que vos le pediste a Cielo? No, 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 no. No, no, yo no le pedí nada a Cielo. Y si le hiciste vos es porque... No, 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 yo no la hice. Cielo fue la que preparó esto y lo hizo así, pero le dijo yo nada que ver. No sé nada de cocina, así que nunca lo podría haber hecho. Yo no sé. ¿Sabés que me encanta que me hayas preparado la comida? ¿Sí? 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 Qué bueno, mirálo. Si no, yo no lo hice y nunca te voy a hacer la comida. Mira, yo tengo que terminar de mi trabajo y bueno, quería ver si me querías ayudar dictándome. Tomá. ¿Sí? Le engancha, le engancha enseguida. ¿No sabe leer? No sabe leer ella, ¿no? ¿Era que no sabía leer? Dale, ¿dictás? Mar, ¿qué te pasa? Dale. Es que... No sabe leer y Cielo tampoco sabe leer. Yo no sé. Mar. Vos no sabés leer. ¿Qué decís? Lo que pasa es que me siento mal. No, sí, la verdad. ¿Qué dices por ahí? Acabo de llegar, ¿qué pasó? Vamos a Twitch para las reacciones de Casi Ángeles de la semana que viene. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, creo que sí, todos, la mayoría votaron que vayamos a Twitch. Porque sería... En Twitch sería directamente la reacción normal y de corrido. Bueno, acá la podemos hacer de corrido, pero no la puedo dejar en YouTube porque me lo bloquea cuando termino. Pero allá sería sin el efecto, sin las rejitas. Y cuando lo resuba a YouTube, ahí sí los que no fueron a apoyar a Twitch van a tener que bancarse las rejitas. Y a veces la nubecita esa que les pongo. Pero en Twitch sería la reacción completa. Sin ningún efecto. Eso sería... Por eso les estoy preguntando si querían en Twitch y la mayoría si quiere. Así que en Twitch sería, como les estoy diciendo, completamente sin ninguna cosa. Andrés, saluditos. Mi Maggi, saluditos. Así que sería eso. Sí, sí, sí. Y acá los que después no alcanzaron a ver en Twitch o no pudieron estar en Twitch van a tener la reacción en YouTube. Pero la van a tener con los efectos estos que les pongo siempre por los bloqueos y todas esas cosas que me hace YouTube. Tachi y Rama no aparecen. Miren, ese coso les hizo algo. Ni Jazmín tampoco hace nada de Jazmín. No sé qué hacer. No sé, no sé. Yo le tengo que avisar a Bartolomé. Cielo. Cielo. Bartolomé va a llamar a la policía. Va a emperar las cosas. ¿A qué hora va a hacer lo de Twitch? Va en el mismo horario igual. Y encima Twitch sí avisa. Así que ahí no tengan problema. Twitch les avisa enseguida. Si ustedes se suscriben a Twitch les aparece enseguida. No es como YouTube. YouTube está bastante perro con el tema de las notificaciones pero les avisa. Será como esta hora. Entre las 6 y las 8 de la noche va a ser más o menos. Trato de que sea en ese horario porque antes no puedo porque de 3 a 5 tengo lo que serían las reacciones normales de música.